Hoy, radicado en su ciudad natal, Puerto Montt, Patricio Almonacid, se dedica 100% al trabajo en su gimnasio, vinculado al tema deportivo. A 10 años del sueño olímpico, el pedalero cuenta su historia, participación y la apuesta que lo mantuvo durante un buen lapso en vitrina a nivel mundial. Bueno, para mí fue como un sueño en ese momento. Era la primera vez que estaba en los Juegos Olímpicos, vivir con los deportistas que están en ese momento, convivir con ellos. Como te digo, fue un sueño que al final se pudo hacer una buena carrera y no se vino en blanco, se vino con una buena participación. Lo que duró la escapada, lo que se vivió en ese momento fue muy importante para mí y fueron momentos inolvidables. Y muy contento de recordar esos momentos vividos en esos Juegos Olímpicos. No era para menos destacar o ser el foco de atención de los medios en una competencia de esa magnitud. Fue criticada y alabada por otros. Fue una fuga que se... Hicimos una escapada en el kilómetro 2, partiendo la carrera y... Llegamos a tener 19 minutos de ventaja con respecto al pelotón y... Es algo que pocas veces se ha logrado. Así que, como te digo, me acuerdo siempre. Y de repente llega el auto del equipo y nos dice que... Llegamos 10 minutos de diferencia con el pelotón. Para nosotros en ese momento no habíamos tenido mucha información de lo que pasaba atrás. Si venían cerca, si venían lejos. Y cuando nos dijeron 10 minutos, como nos aliviamos un poquito porque veníamos al 100% mucho rato con el boliviano. Y después relajamos un poco, entramos a lo que fue la muralla china. Que la subida era 10 kilómetros muy duro y... Y ahí empezamos a regular y todo y para tratar de lograr llegar lo más adelante posible. Pero me acuerdo perfecto, la gente, el público, la subida. O sea, había tanta humedad y calor que en medio de la subida había una ducha. Y tú te podías pasar a meter con la bicicleta y seguir más arriba. Y así te refrescabas un poco porque el calor era insoportable ese día. En ese momento tú piensas que te duren las fuerzas para poder llegar a la meta. Ojalá primero o en un buen lugar. Pero en ese momento lo único que piensas es que las fuerzas te aguanten hasta el final, hasta la meta. Unos no entendían lo que era la táctica del ciclismo. Pero todas las personas que estaban ligadas al ciclismo me llamaban, me felicitaron por la buena actuación y muy contentos. Como te digo, hubo un poco de gente que criticaron. Pero yo no tomé importancia porque toda la gente que apoyaba el ciclismo me apoyó. Es que el ciclismo no es como todos los deportes, que tienen mucha táctica. Es como jugar un ajedrez. Fue una jugada que en un momento podía haber salido muy bien, un arriesgado. Y al final no salió como debía haber sido, pero igual fue una jugada muy buena. Que al final, como digo, faltó culminarla. Pero en el ámbito del ciclismo se entiende y mucha gente apreció lo que yo hice. La gente que criticaron fue gente que no conoce muy bien el ciclismo. Al final es cierto, no terminó la carrera. Pero liderar el pelotón en los Juegos Olímpicos fue como un triunfo, una odisea de la que se siente orgulloso. Después de 10 años, como un recuerdo muy grato, muy alegre. Como te dije, fue una experiencia muy bonita que se dio. Pero igual fue como un paso en la carrera del ciclista. Después se le vinieron muchas cosas, se lograron otros objetivos. Logré ganar una vuelta a Chile. Así que, feliz con todos los resultados que se ha hecho. Patricio Almonacid ganó una vuelta a Chile. Casi retirado, ve con distancia la competencia en lo más próximo. Hoy dedicado a su trabajo y a cargo de algunos talleres de la disciplina en la región de Los Lagos. Actualidad de Patricio Almonacid a 10 años de un sueño olímpico que comenzó y terminó con un sorpresivo y gran arranque en la principal competencia mundial de los deportes.